Estamos en el Parque Eólico de Paraguaná, realizando mantenimiento mayor a los 54 aerogeneradores que tiene este parque. Con esta acción pretendemos entonces darle más energía eléctrica a Paraguaná. Estamos realizando una maniobra inédita, primera vez que estamos haciéndola en el país, que es haciendo un cambio de tornillería de góndola por los espacios externos de la torre. Estamos en este momento trabajando en uno de los aerogeneradores, con personal nacional e internacional, inclusive en una articulación, como nos lo ha enseñado el presidente Nicolás Maduro, de varias instituciones del Estado venezolano, como es el Ministerio del Pueblo Popular para la Energía Eléctrica, Corpo ELE. Aquí está también equipos de PDVSA, igualmente de obras públicas. Estamos tomando todas las previsiones de seguridad para que no tengamos ningún riesgo o minimizar los riesgos en la maniobra. Entonces, esto es demostrando que podemos, desde el talento de los trabajadores, de esa fuerza de trabajadoras venezolanas, poder hacer herramientas, porque inclusive hemos tenido que construir herramientas y equipos para poder realizar esta maniobra. ¡Gracias!